El local comunal, y nosotros mismos hemos hecho esfuerzo a la población, hemos voladores, hemos comprado todos los machimbrados, todo y para que funcione la puesta amiga de Contigo Perú. El hospital no ha puesto ni un solo solo para apoyar. Hospital, ni un solo puesto, solamente son los personales que están trabajando, porque nosotros hemos hecho eso con el fin que no se lo traigan a sus personales a Guaral, porque nosotros seríamos perjudicados en la población del lugar, seríamos perjudicados en el amanecerse, salir a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, para venir a Guaral, hacer unas colas. Por eso nosotros, el pueblo, ha decidido invertir en machimbrados y ceder nuestro local del pueblo. ¿Esto es momentáneamente, señor Atanasio? Sí, es momentáneamente, y ojalá que autoridades, como territorio hospital, y tanto las autoridades de nuestra provincia rural, que se preocupen de agilizar los documentos, para poder tener una nueva posta médica. Ahora, y a ese local que ha habilitado últimamente, están llegando también de otros sectores, ¿no? Sí, ahí somos beneficiados con ese puesto de salud Contigo Perú, los 5 pueblos, Santa Elena, Nuevo Baral, El Ángel, y Contigo Perú y La Huaca, y alrededores. Está atendiendo aproximadamente 14.000 pacientes al año. Y es récord que está haciendo, y tenemos derecho de tener un centro de salud. Ahora, ¿la municipalidad habilitó el terreno, el espacio que usted necesitaba? Todavía, justamente, estoy presentando, hay presentado escrito ya, con esa parte, hay conversado con el asesor doctor Pepe Ramos, podemos cedernos el área verde para, como concesión de uso, para la posta médica. Pero todavía no hay una respuesta. Todavía no hay una respuesta, pero hoy día recién la he presentado con esa parte. Espero que, ojalá, que los regidores sí también aprueben, y cuando pasan a su despacho de regidores, aprobaciones de su área verde.